Hoy os traigo mi top 5 de libros deportivos favoritos. Dentro de intro. Quinto, el sueño de mi desvelo, de Antonio Daimiel. Daimiel seguramente sea el periodista que más sepa de baloncesto en España. Y la dupla que hacía con Andrés Montes comentando la NBA es insuperable. Recomendadísimo. Cuarto, mentalidad ganadora, de Unai Emery. Un libro francamente bueno. Para los que seis entrenadores, más todavía. Guardiola le tiene mucho aprecio, Villas Boas también. Y Ricardo Costa ha llegado a comprar su nuevo trabajo también con el de Mourinho. Es un grandísimo entrenador, un gran estratega. Y aunque ha recibido muchas críticas por parte de aficionados, sobre todo por la prensa, su libro merece mucho la pena. Profundiza mucho en temas deportivos muy interesantes a la hora de trabajar. Tercero, Rafa, mi historia. Y a Rafa Nadal y John Carley. Este libro hacía falta. Es el mejor tenista español de todos los tiempos. Uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Y hacía falta conocer un poquito más los entresijos de la vida de Rafa. Las curiosidades de los torneos. Y cómo ha llegado hasta donde ha llegado. Imperdibles, chavales. Segundo, el ídolo inteligente de Kike Bonet, si admiro una persona más que a Rafa Nadal, es Kike Bonet. Por su humildad, su trabajo, su esfuerzo. Por todo. El mejor jugador de fútbol sala del mundo. No solo español, del mundo. Tenéis que leerlo. Y el primero. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Murakami. Uno de mis escritores favoritos. Este libro es más personal. Y habla de la influencia que ha tenido este deporte en su vida personal. En su vida privada. Recomendadísimo. Y hasta aquí. Nada más. Espero que si no los conocíais, os haya picado un poco la curiosidad. Si los conocéis, podéis comentarme qué os ha parecido los libros. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Compartid el vídeo. Y hasta luego.